escucha a tus ángeles este mensaje es para ti canalizado con muchísimo amor por una servidora de dios libertad castro cano ahora abre tu corazón y permite que el sonido nos abrace nos envuelva nos conecte y haga presente a nuestro amado arcángel recuerda compartir este mensaje aunque solo sea con una persona esa persona el planeta entero merecen vibrar en la frecuencia de amor de esperanza y de luz que día a día nos regalan nuestros amados arcángeles conexión con el arcángel uriel activa de manera automática su código sagrado 411 y siente el espiral de energía oro rubí siente instantáneamente cómo se hace presente la frecuencia del nuestro amado arcángel y su fuego sagrado te expande te envuelve activando en todas tus partículas la abundancia la prosperidad la prosperidad y la opulencia mientras escuchas su mensaje prosperidad prosperidad vengo a anunciarte tiempos de prosperidad una prosperidad que deseas que imploras y que mereces esa prosperidad esa prosperidad es un regalo divino y es un regalo por ser alguien tan generoso un ser tan entregado un ser tan luminoso todo aquello que entregas con tanto amor de manera tan incondicional regresa a ti es inevitable que así suceda pues todo lo que damos se multiplica y se millonifica y regresa y regresa siempre no lo dudes ni un momento porque lo único que puede producir el retraso es la duda la prisa la prisa entrega como lo haces siempre sin expectativas y disfruta entregando porque la prosperidad es eso dar entregar no esperar nada a cambio pero con la conciencia de que ya lo tienes todo que todo está a tu servicio que todo está a tu disposición solo has de permitirlo permitirlo con tu corazón abierto amándote mucho sintiendo en lo más profundo que te lo mereces que te lo permites que todo el bien que quieres para tus seres queridos para el prójimo para el planeta también te lo permites a ti misma que todos los milagros que Dios ha realizado con otros también los realiza contigo porque te ama y porque se lo permites así que alineate con esa prosperidad que está llegando ahora a tu vida alinea tu cuerpo tu mente tu corazón y ábrete por completo y ábrete desde el amor para permitirte todo lo bueno todo lo bello todo lo divertido toda la paz toda la armonía todo el gozo que te envía Dios y siente esa presencia de todos tus seres de luz que te aman que te bendicen que te bendecimos protegemos y acompañamos gracias gracias gracias